Música 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 ¡Gracias! Dame una impresión de la carrera. ¿Qué te puedo decir? Fantástica, la vi, la vi bien correr. Feliz, feliz por Joaquín y por todo el estudio. Bueno, felicitaciones. ¿A qué se lo dedicamos? A mi mamá se la dedicó, a mi vieja, a ella. Bueno, a disfrutarlo. Gracias. Petimos relleta. Gracias a Dios. Bueno, ¿y cuántas van? Dos de dos. Felicitaciones. ¿A qué le dedicamos el triunfo? El triunfo se lo dedicamos, súper especial. A Emerson, a sus señores, a su familia. Al doctor Nico, que como dije, recién vino desde el miércoles, está con mi caballo. A toda mi gente, a mi mamá, a esta franquera y a mi familia. En especial a mí mismo, porque siempre voy a confiar en ella y sé que tiene carrera. Bueno, a disfrutarlo. Felicitaciones. Gracias, hermano. ¡Vamos, franquera, vieja, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es negra! ¡Es negra! ¡Es negra! ¡Es negra! ¡Es negra! ¡Es negra! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!